Hace unos días, la semana pasada, estuvimos hablando de una situación entre Chedi García y su hija Chelsea en un estacionamiento. Hablamos de esto también porque Chelsea subió una explicación a sus redes sociales diciendo que no estaba buscando sonido con la situación y que realmente sí pasó algo entre ella y su madre. Quien no había hablado absolutamente nada era Chedi de esta situación, solo vimos una fotografía con un copy que llamaba un poquito la atención. Así es. Pero ayer ella subió un video a sus redes sociales explicando la situación donde dice que realmente hay una molestia con su hija y es porque ella no está de acuerdo con una canción que va a lanzar a Chelsea. Así, un tema que aunque ella dice y explicaba anoche en su video de que el tema no tiene palabras obscenas ni mucho menos, pero sí está molesta por lo explícito del video. Que ella no estaba de acuerdo, que ya su hija tiene veintitantos años, que vive sola, que la trata súper bien, la ñoña, pero que ya ella tiene, ella entiende que ya su hija es una mujer adulta y que hay cosas en que ya lamentablemente. Ella no puede lidiar. Y tiene que dejarla en una total libertad y sobre todo en el tema de la parte creativa a nivel musical. Pero por eso fue el enfrentamiento. Al parecer sí. Al parecer todo llega, es por eso quizás Chedi vio en ese momento parte de... O ya se venía hablando lo del video y eso. Quizás le enseñó alguito en el lugar que estaban y sale despavorida, molesta, incómoda y ahí se produce todo lo que ya nosotros vimos que en un principio justamente no creíamos de que era de verdad. Hay que decir algo, en este panel, gracias a Dios, algunos somos padres, madres y en su momento los demás lo van a hacer. Entonces, sucede lo siguiente, ya lo que eligió Chelsea fue ser artista y artista abalca muchas cosas y como su madre, Chedi, también es artista, sabe que eso abalca muchas cosas. Estamos en el año 2023, a donde todo está moderno y a donde lamentablemente el morbo es lo que vende a nivel mundial y en cualquier cosa que usted haga. Porque aquí nosotros hablamos de cualquier tema de connotación nacional y nadie le copia. Hablamos de una vez de Tekashi y de Yailin y ya los videos cogen 300 mil views. Entonces, Chedi, discúlpeme, usted no puede coartar a su hija y le hablo a una persona que tiene un hijo. En el caso, a mi hijo le gusta el arte y le gusta la cocina, pero si en dado caso le hubiera decidido ser artista y en un momento quiera hacer un video explícito, eso ya yo no puedo controlarlo. Aparte, usted está predisponiendo al público de que ya no le agrade la canción y que cuando salga la canción entonces la gente comienza a cajetearte de que tú hablas de los antivalores, pero que tu hija hace una canción explícita. Pero ella no la está coartando. Pero ya está diciendo que no está de acuerdo con el video sin haber salido. Bueno, sin embargo yo no, ay no puedo con esto. Sin embargo no lo veo de la manera que lo ve Eduard. Qué bueno. Adelante, el Santelice de Chedi. No, mi amor, no es Santelice, es una opinión sensata. Los padres no siempre tenemos que estar de acuerdo con un hijo. No significa que ella la esté maltratando a ella porque hizo un tema. Significa que si no le gusta una canción, no le gusta porque yo tengo mis hijos y a pesar de que mi hija lo que tiene son apenas 14 años, yo hay cosas con ella que no estoy de acuerdo, que no me gustan, simplemente no me interesa. Ahora, es menor de edad. En mi caso, yo tengo una hija menor de edad que puede interferir en sus decisiones. Pero en este caso estamos hablando de Chelsea, una mujer que es adulta y si a su mamá no le gustó, no le gustó. O quizás ella lo va a aceptar, lo va a digerir, porque las cosas cambiaron. Recordemos que Chedi es una mujer que todavía tiene la mente atrás, no le estoy llamando vieja, pero tiene otro concepto de la vida. Pero yo no sé por qué la bulla, porque Chelsea viva sola. No, no, porque la bulla no es porque. No, 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 yo te lo estoy diciendo porque estoy leyendo los comentarios. Yo no sabía que Chelsea viva sola. Pero Chelsea es una muchacha que trabaja, adulta, paga impuestos. Está condicionando a su hija, diciendo que no está de acuerdo con un video. Y aparte, ¿por qué tienes que ponerlo a las redes sociales? Pero hay que ver, Eduard, y quizás cuando veamos ya el video, que no sé cuándo va a salir porque tampoco se ha dado a conocer, a qué Chedi se refería con una explicité. Porque ella menciona que no es una cuestión de letras, porque como ella siempre ha criticado las letras de los urbanos, desde el punto de vista de lo explícito, quizás ella simple y llanamente no está de acuerdo con el formato del video, porque entiende que es muy... Le afecta, le afecta. Y tú crees que es justo que dentro de un hogar o una familia haya una situación entre una madre y una hija, o viceversa, o dos hermanos. O sea, que tú no estás de acuerdo con algo y sea lo que yo haga de mi trabajo. Pero que eso siempre va a pasar. Pero entonces, por eso es que cajetean a Chelsea, porque Chedi es su mamá. Y cuando tú expones una opinión que no estás de acuerdo con ella como artista, con más razón tú le das a todos esos haters que ella tiene para que la cajeten el doble. Ahora bien, una pregunta. ¿Tú crees que ella se va a pegar? No, para mí no. Pero para mí no se va a pegar, lo digo y lo retengo, por el equipo de trabajo que ella tiene. ¿Tú te respondiste? No, pero lo digo por eso. Con Chelsea, con la carrera de Chelsea. Y Chelsea para mí es muy talentosa, no va a pasar nada. Pero por su equipo de trabajo o por el que ha tenido. No va a pasar nada. Yo tampoco lo sé. Si no cambia de equipo de trabajo, no va a suceder nada. Y si su mamá sigue exponiendo en las redes sociales, diciendo que no está de acuerdo con un video, con mucho más razón. ¡Fuera! Vamos a escuchar lo que dijo Chedi, que le puso el siguiente copy. Nosotras somos madre e hija que tenemos una relación extremadamente bonita, hermosa, respetuosa. Pero de igual forma, nosotras tenemos discusiones como gente normales. Querer poner a Chelsea como lo que no es y ver cosas que no pasaron en ese video es propio del medio en el que estamos. Se los respeto. Cuídense, sigan con su idea. Le dije de hecho a Chelsea, no de explicaciones, porque la gente que nos ama y nos quiere sabe que tú serías incapaces de faltarme el respeto, porque eres la hija que siempre quise tener una bendición en mi vida. Es una hija perfecta. No me importa lo que digan. Perfecta para mí, porque ella tiene su defecto, pero para mí es perfecta. Es una hija que nunca me ha fallado y confío en Dios que no me va a fallar. Es una hija que cuando voy a visitarla a su casa, me espera y me apapucha, me sienta, me sube los pies, me pasa la mano aquí, me trae una cerveza, me trae, me cocina, se vuelve loca. Débil conmigo, débil, enferma. ¿Cómo ustedes pueden pensar que Chelsea me va a faltar en algún momento? Discutíamos y la razón por la que discutíamos, eso sí, para eso es este video, porque me gusta que la gente entienda las cosas que a veces tengo que pasar como madre. Yo apoyo a Chelsea en su carrera. Chelsea hace lo que le da la gana, compone, se va a sus estudios mientras yo estoy durmiendo. Yo no sé de la vida de ella ni lo que ella está haciendo. Pero el último tema y el último video que ella me ha mostrado, a mí no me gustó. No me gustó porque lo siento muy fuerte, muy caliente. Yo difiero de Eduard. Qué bueno. Porque yo entiendo que si Chedi ha sido una banderada de los valores y de las letras que están con doble sentido y mal hecho. Explícita. Entonces, si su hija está haciendo algo explícito, ella debe decir que no está de acuerdo para que ella sepa que continúa con su discurso. Y yo entiendo que ella debe dejar que Chelsea tome sus decisiones y que cometa sus errores si tiene que cometerlo. Pero yo sí comprendo que ella debe apoyar a su hija, pero lo que está mal hecho para ella debe expresar. Y lo que está mal hecho para ella es lo que va a pegar a Chelsea en el mundo. Entonces, quiere decir que cada vez que Chelsea haga un video que Chedi no esté de acuerdo, ella va a opinar para mandarle un mal mensaje a la gente entonces. Entonces, Chelsea, tú sabes lo que tiene que hacer. Como tercer cielo, se dividió y Monchi y Alessandra, entonces a un dúo con uno de ellos dos, entonces para que tu mamá esté de acuerdo. Eso es lo que tiene. Yo lo que entiendo es, es primera vez, supongo yo que dentro de las canciones que ha hecho Chelsea, Chedi no ha estado de acuerdo con el concepto y quizás por eso ya lo estoy explicando. Es lo que entiendo. Pero también veo que este video no ayuda, porque a Chelsea le han cajeteado por las opiniones que en algún momento... Pero si la está ayudando, porque le está promocionando. Oye, para encontrar... Porque ahora yo quiero esperar ver el video. No, claro, yo estoy... Y créanme que a mí no va a ser la que me va a afectar, porque yo esas cosas, yo... Hay gente que ve más grande alguna cosa de lo que son. Pero esto también parece un sonido. Cuenten con mi view. La continuidad de cómo han pasado las cosas, a mí me parece, porque no... No sé. Ella dice... No le estoy diciendo que vayan a ver el video, no es una promoción. Pero desde que ella dijo eso, a mí me interesó ver el video. No, entonces le dijo a Chelsea, no responda, pero Chedi está haciendo lo mismo, sube un video respondiendo. Mal algo que el que hizo, mal algo que el like... Bueno, alicinar, ellas son madre e hija, son dos sonidistas las dos. Profesionales. Está determinado y comprobado. Ay, yo... Bien por ellas, que se monten en la ola. Y si ese es el precio a pagar, para que Chelsea se pegue, cosa que yo no creo que se vaya a pasar. Ay. Que se vaya a pegar. Y vuelvo y reitero, porque a la gente le encanta confundir. Yo no he dicho que ella no es talentosa, ¿eh? Para mí es sumamente talentosa, pero la gente no está en Chelsea. La gente no está en Chelsea. Chelsea tiene 20 años tratando de pegarle en este país. No, eso es mentira, eso es mentira. Sin embargo, yo sí pienso, yo sí pienso que ella en algún momento se puede... Kelly, no permita eso. En algún momento ella se puede pegar, porque recuerden que todas las... En un póster. ¿Desde los cuantos años está a Chelsea domingo? Señores, eso no... Pero no como artista, no luchar. No como artista. Primero, sabemos que mucha gente hace ruido, hace estrategias que muchas veces, en este caso, no les funciona. Pero decir que ella no tiene talento es cruel. Porque si tiene... Nadie ha dicho eso, Kelly. No, no, no. No, no, pero como que no la va a pegar o que no tenga talento. Exacto. Esa es mi posición. No, no, está bien. Yo te lo respeto. No la ha pegado. Te va a quedar a mí. ¡Me encanta! 17 años... Sí, sí, sí. Pero te voy a decir una cosa. 17 años después, ¿dónde está Karol G? Todo es posible. Claro. Todo es posible. Lo que yo veo mal... Tranquila, que como ella va a no ser Karol, ¿no? Ok, lo que yo veo mal... Lo materialito. Lo que yo veo mal es que como que siempre... Hagan como... Y que me excusen, si es una estrategia que sea entre madre e hija, como que esa constante de situaciones, si se ponen a pensar, siempre ha sucedido. Sí. Entonces, ya es por eso, es que mucha gente no le cree. La situación puede haber pasado y puede ser real, pero la gente lo pone en duda. A ese punto era que yo quería llegar. Que entiendo que sí, de una vez por todas, tienen que dividirse, madre e hija, en cualquier cosa. De verdad, porque la gente penosamente, por todo lo que vivimos, no les cree. Pero tú sabes que la gente, cuando tú lees los comentarios, todo el mundo se cuestiona, ¿por qué Chelsea vive sola? ¿Por qué Chelsea se fue? No, es que es una mujer adulta. Pero fuera de esa cuestionante, Kenny, nosotros no sabemos la realidad que sucede dentro del hogar. Y si fueron ellas que se pusieron de acuerdo en que Chelsea viva su propia vida para despegar. Porque recuerden que a Chetty la tienen como que el fucu de su hija cuando no lo es. Es que eso no se puede criticar, y menos en este mundo. Chetty siempre será su mamá. Yo tengo a mi hija que tiene un año y medio que no vive en República Dominicana, vive sola en Milán, Italia, estudiando y bajándose. Entonces, la gente que deje la maldita mente arcaica que tiene, que este mundo cambió. ¿Cuántos años tiene tu hija? 24 años. En el tema de la música, yo entiendo que todavía a ella se le puede dar más tiempo, porque Chelsea empezó para la época de la pandemia. No, totalmente. Ella lo que tiene son tres años como cantante. Sí, 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 sí. Y ha pasado por varias transiciones. Richard, tiene tres años como cantante. ¡Mire descarada! Sí, 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 sí. No, no, espérate. Dile, Richard, no digas. Porque yo veía que... No, 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 no. Chelsea llegó a cantar esta bachata. Mira, Richard, te voy a decir una cosa conmigo que tú tienes que hablar. Adelante. Cuando Chelsea empezó a querer ser artista, recuerdo yo que fue cuando Chedi le celebró los 15 años, que ahí fue donde empezó a hacer como medio pininos con Mel y Mel, que le invitaron a ese cumpleaños. Y ahí fue donde Chelsea tomó la decisión de cantar. Y tú mismo, tú mismo en este programa has dicho, no, Chelsea tiene que trabajar, porque ella no puede trabajar en la música y tirar un tema hoy y tirar otro tema en 500 años después. Está trabajando. Constancia es lo que le he pedido. Pero, por lo tanto, ella está teniendo constancia. Y si tú te fijas, ha trabajado el tema de su imagen. Vamos a ver, vamos a ver. Porque a Chelsea también le han criticado mucho el tema del afro, que debe de salir del círculo parecido a su mamá, se ha puesto peluco. O sea, Chelsea está trabajando y yo entiendo que hay que darle la oportunidad de que ella está teniendo del círculo. Y es una mujer con muchas gracias, súper talentosa. Sí, sí, sí. Pero tienen, aquí la gente tiene que... Hace cuatro meses tiró Carlitos. Entender que tienen que vivir los procesos. Chelsea. Porque aquí la gente quiere que tú la vayas a hacer de una vez. Después lanzó hace dos meses Lágrimas, Trabajo y Careta, y hace un mes lanzó, me la dejó pisar. 8-0-9-3-3-8-10-37. La gente está esperando este tema de Chelsea después de este video de Chelsea para apoyarla. Tú que manejas más la industria a nivel artístico, háblanos del proyecto. Estamos mal, estamos bien, ¿cómo lo ves tú? Es así, pero yo he dicho, y nunca voy a cambiar el discurso. Si ella tuviera otro tipo de manejo, que estuviera enfocado en ella, no sé quiénes son su equipo de manejo, pero para mí ustedes no han hecho nada con ella. Bueno, en este último año yo tengo entendido que son la gente que trabajan con Nino Freestyle. No han hecho nada, oye eso. Este último año. Buen día. Sí, buen día. Buen día, mi amor. Buen día, Cheddy, lamentablemente, ha sido un peso para Chelsea, por más que la apoye, porque cuando ella salió a echarse el género entero en su contra, eso le restó demasiado, porque hubo gente que se abstuvo para grabar o colaborar con ella. Y segundo, a ella lo que le falta es el carisma y la conexión con el público, porque el talento a ella le sobra. Muy bien, gracias, mi amor. Buenos días. Muy buenos días. Buen día, buen día, bendiciones. Buenos días, mi amor, dale. A estas muchachas, lo que es la oportunidad, porque hay muchos artistas que han salido ahora y no tienen talento como ella lo tiene, y están sonando mejor que ella, pero la madre de ella le ha arrestado demasiado a ella, porque se ha hecho bastante, bastante a todo el mundo de enemigo. Es que yo siento que Cheddy no le ha arrestado nada. Yo siento que la gente ha sido muy injusta con Cheddy. Yo creo que sí, que ha sido muy injusta y que Cheddy, que le ha arrestado, al contrario, Cheddy es una figura bastante popular y conocida en este país, que siento que cualquier artista que ella esté apoyando es una suma. Buenos días. Buen día, Richard. Dímelo. ¿Cómo te no le entiendes? No, quítale el speaker primero, quítale el speaker para poder entenderte, mi vida, porque no te entiendo. Buen día. Hola. Ok, dale. Llama otra vez. Ya, Risa, no le tranquilo. No, yo soy de otra persona. Ah, ok. Me callo la otra. Buen día. Antes de mi comentario, una pregunta para Richard. Sí. Mencióname un artista urbano que haya durado menos de 10 años para pegar. Menos de diez años para pegarse. Pero, mi amor. Tu pregunta está fuera de foco. Mi amor, hay varios. J1, Gisey, para tapapera, el novio, el de Chupamela. Y el de Siete Pollos también. Pegado con música. Ángel, la perversa. J1. J1, Ángel. O sea, todos. J1, la melodía. Claro. Todos han logrado, pero yo creo que J1 tenía un tiempito más. no, no, dos años él tiene la música pero él va a lo de 10 entonces mira Chelsea si tú entras a su canal de YouTube la primera canción oficial de cuando ella se lanzó tiene dos años oficial como cantante porque ella está en el mundo del arte hace tiempo, dos años recuerdo que se hizo una foto vestida de morado muy linda esa fotografía tiene poco tiempo ¿verdad Richard? yo les recomiendo a Chelsea que para mí sí tiene talento fueron 18 años debes de buscar a personas que quieran colaborar con tu proyecto de verdad y no ver solamente el dinero segundo tú debes de buscar tu identidad en la música si bien es cierto que los artistas dicen no yo puedo ser multifacético no, no, no arrancando un proyecto tú tienes que buscar tu identidad una constante arrancar por ahí y entonces ya después tú te vas yo creo que ella la encontró es decir tú te vas expandiendo a otros ritmos no puedes hacerme una bachata hoy después algo normal un dembow lo que le han pegado por ejemplo J1 arrancó haciendo dembow La Perversa arrancó haciendo dembow Yailin estuvo unas colaboraciones y ya hizo otras cosas entonces tú tienes que buscar tu identidad como artista y ya en adelante entiendo que la puede pegar llámame la plataforma que más pique da el show de límite corporal llámame llámame la tierra